En un antiguo fuerte dedicado al servicio de cambio de caballerías, se presentan tres bandidos que advierten a Steve Loman, el encargado de la estación de paso, que está a punto de llegar una diligencia en la que viaja el juez que en su día le condenó injustamente a cinco años de presidio, indicándole además que trae consigo un maletín con una gran cantidad de dinero. Bart Kaplan, el jefe de los bandidos, le propone eliminar al juez y repartirse el botín a partes iguales. Loman rechaza la propuesta y los expulsa del fuerte. Un poco después llega la diligencia, pero en su camino ha sufrido el ataque de los indios. Los pasajeros, entre los que se encuentran el juez Driscoll, su novia Ruth, Jimmy, el hermano de esta, y Richard Logan, un jugador de póker, deberán aguardar en el fuerte ante la amenaza de los ataques de los indios. Durante la estancia, Ruth empezará a sospechar de las intenciones de su prometido y, a la vez, se sentirá atraída por Loman. El hombre de la diligencia sería el primer western de producciones cinematográficas al esanco, propiedad de su director, José María Lorrieta, que en un inicio se iba a llamar Cerco de Muerte. Basado en un bolsilibro del escritor Eduardo de Guzmán, que utilizaba el seudónimo de Edward Guzmán para las novelas del oeste, y que guarda ciertas semejanzas con el western dirigido por Richard Thorpe, Apache Trail. José María Lorrieta se atrevió a producir en solitario dos humildes propuestas del género entre 1963 y 1964. El segundo trabajo se llamó Fuerte perdido. Ambos westerns se robaron en las mismas localizaciones madrileñas, y algunos actores tuvieron la oportunidad de trabajar en las dos películas. Una de estas localizaciones se encuentra en el Valle de Val de la Chica, en Cienpozuelos, al sur de la Comunidad de Madrid. Un terreno semidesértico, donde muchas productoras decidieron aprovechar la aridez del paisaje con el objetivo de ahorrar costes en el desplazamiento hacia el desierto de tabernas en Almería. En este mismo lugar se encontraba el convento de San Juan de las Espartinas, cuyo estado ruinoso en la época sirvió de fortaleza. Para completar el set se le añadió una cabaña, torres vigía, establos, un pozo y otros elementos arquitectónicos. Otro lugar escogido se ubica en el Real Cortijo de San Isidro, una pequeña plaza que a base de colocar rótulos en sus balcones y fachadas representaba en los dos westerns la ciudad de Tucson. Un par de años más tarde, Lassie Films, el nuevo nombre de la productora de Lorrieta, coproduciría junto a la Cinemagic estadounidense El Tesoro de Pancho Villa. El director regresaría a Cienpozuelos para rodar y contaría con algunos actores y actrices que ya habían trabajado con él en sus dos anteriores westerns. La película, estrenada en 1967, se llamaría finalmente Los Siete de Pancho Villa. En el reparto de El Hombre de la Diligencia veremos a Fran Latimore, actor estadounidense que después de trabajar en Hollywood se mudó a Europa para continuar su carrera en el cine italiano y español. Fran Latimore fue el protagonista de La Venganza del Zorro y Cabalgando hacia la Muerte, dirigidas por el pionero del western europeo Joaquín Romero Marchent, y participó, además de En El Hombre de la Diligencia, Los Cuadreros y La Carga de la Policía Montada. Núria Torrai, después de este su primer western, volvió a trabajar en películas del mismo género en Mestizo, de Julio Butch, 2000 dólares por coyote, de León Klimoski, en 1967 en Los Siete de Pancho Villa, de nuevo con José María Elorrieta como director, y en 1970, Jango y Sartana, el último duelo, a las órdenes de Demófilo Firani. Para los actores Mariano Vidal Molina, Jesús Puente y George Martin serían sus primeros trabajos en el western, y veremos también a otros que se convertirían en habituales del cine del oeste como Fran Braña, Guillermo Méndez o Julio Pérez Tabernero, entre otros.